Pacientes de las localidades más alejadas serán beneficiadas con el traslado en aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú gracias a un convenio suscrito con el Ministerio de Salud. El 10 de abril, pilotos de la Fuerza Aérea del Perú transportaron un corazón desde el grupo aéreo número 8 hasta el hospital Edgardo Rebagliate, que salvó la vida del pequeño Wilson. Y el último miércoles, la FAP trasladó a la bebé de dos años, que fue secuestrada en Satipo y que ahora se recupera en el Hospital del Niño de San Borja. Estas vidas fueron salvadas gracias a las aeronaves que la FAP ha puesto a disposición del Ministerio de Salud. Por ello, ambas instituciones han firmado un convenio en beneficio de la sociedad. Es garantizar el traslado a las personas que más lo necesitan desde los lugares más alejados del país hasta los lugares que puedan ser de derivación, o sea, por ejemplo, capital de regiones o la misma capital que es Lima. El transporte sea, aparte de las personas, de órganos. Y eso va a facilitar además los trasplantes. En lo que va del año, las aeronaves de la FAP han transportado a más de 48 pacientes, no solo en el territorio peruano, sino también fuera del país. Sin embargo, las 10 aeronaves equipadas podrían ser usadas para otro tipo de asistencias. Este convenio es marco. Va a haber muchos convenios específicos donde vamos a poder ver, por ejemplo, traslado de personas para vacunación. Eso también va a ser un fruto de un convenio específico, también trasplantes de órganos y todo eso. Entre las aeronaves al servicio del MinSA para rescatar vidas, encontramos el avión Learjet LJ-45, imponente nave capaz de transportar a nueve pasajeros, y el helicóptero Bell 212 que tiene una ambulancia aérea. Que está completamente habilitado y capacitado para evacuar con todos los instrumentos médicos necesarios para realizar evacuaciones no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Este mismo helicóptero fue el que llevó en 10 minutos el corazón al niño, que ahora lo vemos rebosante de energía. La inversión que realiza el Seguro Integral de Salud para este convenio es de 500 mil soles para asegurar los traslados. Sin duda, un convenio que salvará la vida de miles de peruanos de zonas muy alejadas.